6 pruebas tenéis que pasar y muy atentos tenéis que estar si las instrucciones queréis escuchar la primera prueba son dos adivinanzas así que escuchad ¿estáis preparados? sí soy de piedra, frío y muy grande te protegeré en esta casa especial si eres persona invitada entrarás por la única entrada y si no eres bienvenido en el foso quedará retenido ¡Castillo! ¡Castillo! ¿Queréis que os la cuente? sí en la boca mira, ese es el dragón mira qué cara tiene ¡Ahhh! 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 ¡Qué malo, eh! ¡Qué malo, eh! pues en la boca tenéis que aceptar con este fuego pero lo haces un placer ahora voy con los ojos vendados y los demás que tienen que ayudar ¿vale? es parecido a la gallina ¿estos hay que ver? ¡Sí! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Venga, dame, dame! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Venga! ¡Venga! ¡A la derecha! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mueve! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Ahí, ahí! ¡Aahí! 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 ¡Así que no se puede pisar! ¡Así! ¡Coged las espadas y en guardia malandrines! ¡Sí! ¡Valientes marcianitos! ¿Me habéis liberado? Pues la última prueba habéis superado. Y como princesa de este lugar, caballeros y damas, os voy a nombrar. ¡Arrodillaos! ¡Y prestadme atención! ¡Verdad! ¡Verdad!